Bueno, pues ahora estamos aquí en la tumba de mi tío Chorchas, Juan de Dios, Cadenas Alas. Un ratito aquí de visita, y pues bueno, que ya menos se acerca Navidad, Año Nuevo. Los seres queridos que han tenido que partir, pues bueno, desde el cielo, ellos nos cuidan, nos guían. Por aquí nos encontramos con este pequeño detalle, por ahí igual se encuentra rota ahí en la vitrina. No sabemos realmente qué haya pasado, pero de igual forma aquí estamos un ratito. Igual venimos a ver a mi hermano Julio, y ahora mi tío Chorchas. Igual estamos un ratito por aquí poniéndoles música, un poquito de música. Para aquellos, igual donde quiera que se encuentren, lo puedan escuchar y se lleven un bonito recuerdo. Vamos a poner otra melodía, Corregida Amentada. Y bueno, pues ya de este año reciente en curso, el grupo Renacimiento, bueno, pues al tío le gustaba variar todos los temas. Igual de escuchar diferentes, tocar como Panamá, Renacimiento, Chicoche, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues aquí estamos un ratito complaciendo y poniendo un poquito de música. Este, a veces estábamos con la desidia de que veníamos o no veníamos. Igual acá con mi hermano Julio trae la crucita. Y bueno, pues ahora estamos aquí un ratito aprovechando el momento. Y de igual forma, igual vengo con mi ruca, no digo que no. Ahí mi ruca por ahí anda sentado. No le gusta hacer nada, pues por eso no sale aquí en el video. Pero vamos a conversar con este tema. Un ratito ahí al tío Chorchas. Y va hasta el cielo. Y bueno, pues saludos de toda la familia Cadenas Alas, de parte de mi mamá. Y va mi abuelita Loreto hasta el cielo. Bueno, si ella se encuentra hasta allá, hasta el San Garro. Allá rumbo a Irapato, San José Llanos. Toda la familia. Y pues aquí andamos un ratito. No alcanzamos hasta arriba, ¿verdad? Pero hacemos lo que más se puede acercar. No tenemos una buena cámara. Pero poniéndole música. Mi ruca, que bueno, casi no le gusta hacer nada. Está descansando porque ya se canso nada más de entrar. Pero ahí tiene ese pequeño detalle. No sabemos que haya pasado un pedradón, a lo mejor. O un golpeteo. Pero bueno, para el tío Chorchas hasta el cielo. Juan Cadenas Alas. Y recordar, como decía, Juan y sus teclados. Y bueno, para el grupo tropical, Guanajuato. Sus andares también para el mono. El mono, mono, candela, ambedosi. Hasta el cielo también. Ya tres juntos. Julián. El tío Chorchas y el mono. Un bonito recuerdo de la familia Cadenas al cielo.